¿De qué niño estamos hablando? ¿Puede ver a este niño, señora? ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? ¿Es que tú lo ves? Pues claro que lo veo. Todos lo veis. ¿Tú lo ves? Ahora te están mirando. Cálmate, Lily, cálmate. Sí, la mujer seguramente lo verá. Nada de nada. Ahí arriba hay alguien que nos quiere. Tú me vas a enseñar al niño.